Un himno, ¿ah? ¡Ahora! ¡Buena, Leisy! Víctor Ubito La chica de Alma Bella Y Leisy Sala Otra cosita Me parece que a todos aquí Si me pongo una cuelda cortita El meneo me va a subir todif Virita bonita Cuando bailo una lucha un sexy Así supieron que yo soy tan solita Y que bailo conmigo Virita Me dicen como un asesino Me dicen como un bien latido Mi bombón suculento Que por mi bombón cae tu aliento Me dicen bombón y lo mueves Me da bombón cuando quieras Me dicen bombón y saciades Yo soy un bombón masticado Me dicen bombón Y que bombón Tremendo bombón En cualquier hora de chino Dale, Mauro ¿Ya lo encontraron? Mi cinturita Que parece que a todos aquí Si me pongo una cuelda cortita El meneo me va a subir todif Gritan bonita Cuando baila una Otra es sexy Así supieron que yo soy tan solita Y que bailo conmigo Con la chica de Alma Bella Y mucho más Polinesios estamos aquí En la banda del chino No se muevan Hay más música Hay más baile Hay más regalos Y Nocito Bien Nocito Ya viene Estamos Estamos